¡Se lo damos! ¡Tres, dos, uno! ¡Certamen! Yo, yo empiezo en el certamen Ví a tu ex y no superó el examen Vamos a dar la decadencia El que mata primero al cero de Valencia Extracten, loco vamos a dar más tarde Y so facto hasta que mi golpe impacten Parece que estamos flotando en el aire Yo un freestyle y tú friki de Star Trek Extracte el perón en el nabueno Demuestro que te gano, soy el toro del ruedo Es una discoteca por lo que veo Y por tu tamaño, Benzema, me aprovecho el portero Juego como uno, me trato como cero Y por mi huevo voy a quedar primero Por el orgullo, tú un capullo de nuevo Defecto Vegetta, os veo a todos insectos Os veo insectos, voy a hacer lo que tú Y hablar de lo que quiero, de lo que me sale en los huevos No entiendo quién hablo de portero, de fútbol compañero Lesbos, sea cierto, yo sincero Voy a ganarte y enseñarte life de ghetto Vemos, estoy notando, tú es caro ¿Ha visto cómo es caro? Capital Sparrow Sparrow, por la mierda que te ha dado bueno Seguro que te gano, te meto De hecho, tengo un estilo que parezco adentro Yo el jefe, tú no más de mis adeptos ¿Quieres escuchar mis voces? Escoges cada uno de mis adentros Ser humano perfecto Y sin ser humano, espero que subamos por el humo que tengo Por el humo que tengo, dice el humano perfecto Y yo solo encuentro defectos Entonces, ¿dónde me estás contando, bro? Porque yo sabes que canto siempre con este bro fresco Let's go, saco las gestas de West Coast Vamos aquí a ver lo que yo te ofrezco Ofrendo un sacrilegio pa'l que vino del colegio Y que rapea y no lo entiendo Última, el chaval me dice, esto lo veo a defecto Si te fijas por fuera, yo te hablo por dentro No conoces mi persona en el momento Te abandona cuando te crees que estás muerto Y es cuando yo aparezco El despertó sorpresa, la presa que te muestro Oye, romper la presa se me ha ido La cabeza lejos, Nacho, argentino, muerto ¡Tiempo, ruido! Jurado, a mi izquierda cero A mi derecha Nacho, argentino 3, 2, 1 ¡Ruido para Nacho! ¡Ruido para Quarantina!